MÚSICA 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 Alejandro Pozo comenta por Radio Soquíra Hablando de almirante me decían este 5, fíjate el 5, dice, de almirante Iván Carotti es una de las grandes promesas que tiene el Fondo de Córdoba, tiene 17 años me dice, juega muy bien, son los primeros partidos, va a dar que hablar me dice, así es, esa es la referencia. Oyola, amada Oyola, si Axel, la pierde, le ganó bien por allí, Carotti, va Carotti, para allá va Carotti, y toca bien Sena. Carotti, atrás para las 3. 16 minutos, Marco Herrero, me gana Bravo, en mitad de acá, a Colauti, no podía, duro contra el Nano, me viene a Yolo, miramos lo que pensaba bien Fernández, toca Fernández, Nano, bien por el Nano, ahora si Zarin, toca Penicelli, mata Axel, pelota para Herrera, Herrera para el guachi, no podía el guachi, Carotti, Fernández, Carotti, se anima el mirante, quien le dice que no puede, quien le quita las ilusiones y va, la va a hacer rebotar, quiso jugar la personal, no puede, saca Carotti. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!